Hola, la mujer de Vendaval, que se estrena el próximo lunes aquí en Univisión. Allá tenemos a José Rom, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás por allá, Raúl? Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl, muy contento, ya inicia la mujer de Vendaval allá con univisión y ya quiero que la gente vea este maravilloso proyecto, es una novela hecha con mucho cariño, con mucho amor, una historia de amor maravillosa. Espero que nos sigan, que se rían, que disfruten y que se enamoren como nosotros. Me imagino que sí, porque resulta que ustedes dos enamorados dentro de la novela de la vida real, entonces yo creo que la telenovela debe tener muchísima pasión, ¿no? Gracias a esta persona, y a Alessandro Castelli, háblanos un poquito de su pasión. Si ustedes usan todo lo que ha pasado para que usted esté aquí, anda, no se puede hacer. Bueno, ya, estoy aquí. Que por cierto, feliz cumpleaños, sabemos que está celebrando. Muchas gracias. Hoy es su cumpleaños. Sí, me canso, 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 me canso. Oh, muchas gracias. Cuéntanos un poquito sobre este proyecto, cómo fue y comenzaron a trabajar juntos, cómo se dio la telenovela, la vamos a ver próximamente, el 19, aquí por Univision. Pues mira, fue toda una aventura, esta es la quinta vez que trabajamos juntos. Sí, bueno, la cuarta. Teatro, series, proyección. En todo, la primera telenovela que hice, ahí está Ron. Entonces imagínate, increíble, una experiencia faberísima, volver a reencontrarnos y pues compartir un proyecto así. Oye, ¿y cómo fue que, o sea, si han trabajado cuatro veces, si han trabajado anteriormente? Es que la condición, la condición de la novela, pues entonces, este, han trabajado anteriormente, entonces, ¿cómo fue que se enamoraron ahora? Ustedes se enamoraron en la novela porque lo veo aguantadito de la mano, echándose todo esto. Sí, Raúl, mira, fue una decisión, fue mágico como la historia, hemos trabajado juntos mucho tiempo atrás, y la verdad que yo nunca la veía como algo más, siempre la di como mi amiga, pero en este proyecto no sé qué pasó, que... Ay, ajá, Raúl, yo me he hecho el perro, pero no, siempre le he hecho un montón. Oye, ¿y están pensando en el matrimonio? No, todavía no, mejor no he hecho nada. Están pensando en pasárnoslo muy bien, en disfrutar la vida, en vivirla, que es bien bonita, compartir cosas, pero no, está bien casarnos, no. Oye, la verdad que la gente dice que quizás todo esto es por publicidad, o sea, pero sí hay gente como ustedes, que se enamoran en las novelas de verdad. Pues mira, si fuera esto, falso de publicidad, yo ahí sí creo que nos merecemos un Oscar, nos parece que hemos actuado muy bien. No, la verdad es que tenemos una relación bien linda ya desde hace casi un año, ya casi un año. Sí, así es. Sí, y no, felices. O sea, lo bonito de Raúl es justamente, de que todo nació, de que fue sin pensarlo, y yo creo que esto es lo realmente importante de esta relación. Y se habló mucho de que era onda para publicidad, para la novela, para rating, pero todo fue sincero, fue honesto, y aquí estamos los dos muy contentos todavía. Pero según he entendido que ustedes trabajaron en otra, en Perfume de Gardena, también están juntos, ¿no? Sí, claro. Después de que terminó la novela acá, empezamos a trabajar en Perfume, donde también hacemos pareja, y pues la verdad es que nos divertimos mucho, porque es un proyecto, pues que nos tiene riendo, no es una comedia finalmente, entonces la verdad es que la pasamos muy bien. Y la verdad es que yo creo que siempre hemos tenido una química muy especial, muy bonita para trabajar. Digo, personalmente, personalmente, pues yo voy a estar muy contenta y todo, pero creo que siempre en la pantalla hemos transmitido como esta química y esta cosa muy padre, ¿no? Porque, por ejemplo, Juan es una persona con la que es muy fácil trabajar, porque es un hombre muy profesional, entonces la verdad es que hizo que este proyecto fuera, pues muy fácil, muy fácil de hacer. Ya, ya, Juan, bueno, entonces ahora el que lo quiera contratar, lo tiene que contratar siempre en pareja. Claro, Juan, ¿qué es? Mira, José, José, estamos contentos que te hiciste un topoje el día de su cumpleaños, ¿lo podemos ver? En mi cumpleaños, bueno, el último que me hice fue en París, en el viaje que hicimos juntos, es aquí en el brazo, a ver si se ve, y la tipografía... ¿Y el lugar? ¿Lo escogí yo? ¿Lo escogí yo? Ah, me da muy bien. Es este, está en francés, y dice, vive y deja vivir. Anda, excelente, le más me encanta. ¿Y tú no piensas nada? ¿Se te ha gustado así, Ariadne? Pues mira, a mí, de verdad, me encantan, me encantan así verlos, pero no para ti. No, no, ¿sabes qué? Siempre me ha gustado mucho, ¿no? O sea, siempre he pensado en la idea de hacerme algo, pero, híjole, no sé, tendría que hacer algo sumamente importante, así como para que me lo hiciera y no me arrepintiera, ¿no? Entonces... ¿La foto de Ron? Sí, estaba pensando justamente en hacerme la foto de Ron, ¿no? Aquí el número. Algo discreto, tal vez, tal vez, para la próxima novela que nos toque junto. Algo muy discreto, me imagino. Bueno, chicos, les deseamos mucho éxito la novela. Yo, anoche, me puse un tatuaje. Ah, sí, ¿dónde? A ver. Después te digo, tiene que ver con Inel Conn. Ok, a ver. Bueno, chicos, les deseo lo mejor en la novela, de verdad. Muchísimas felicidades, feliz cumpleaños. Bueno, pero más adelante volvemos con ustedes, quédense ahí, por favor. En el programa un poquitico más adelante vamos a regresar con ustedes. Y ahora vamos a ir con tu prima, Raul, y la...